Para determinar la resistencia total de la figura lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo siguiente Fíjense que estos dos puntos están conectados entre sí, por lo tanto esos dos puntos están en paralelo Para la resistencia total en ese punto, R total sería igual a 2.2K por 10K dividido por 2.2K más 10K Esto lo sacamos de la calculadora En la calculadora simplemente multiplicamos los números 2.2 Como todo está en K, la respuesta va a estar en K 2.2 por 10 Dividimos 2.2 más 10 Este total nos da 1.8K Entonces nuestro sistema va a quedar de esta forma 1.8K en paralelo a este otro valor Fíjense que este otro valor también está en paralelo Entonces este R total de acá va a ser igual a 10K por 2.2K sobre 10K más 2.2K Realizamos Realizamos la calculadora 10 por 2.2 dividido para 10 más 2.2 Fíjense que no estoy poniendo el valor de K porque eso también se asume de la misma forma Nos va a dar igual 1.8K La parte de rojo es lo que está dibujado con rojo La parte que está marcada azul es lo que está dibujado de azul Como nos están pidiendo el R total en estos dos terminales R total sería igual a 1.8K como están en serie más 1.8K Realizamos la calculadora nos va a dar 3.6K y esa sería su respuesta que está dibujada Música 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 Música